Muy buenas, os quería comentar acerca de los nuevos modelos de oposición que vamos a tener en las próximas convocatorias. Y bueno, hasta ahora teníamos el Real Decreto 276, que era el que aprobó el reglamento de ingresos a los cuerpos docentes. Este Real Decreto estaba modificado a su vez por el Real Decreto 84 y por eso, a la hora de desarrollar el tema, escogíamos entre 5 temas del temario en las especialidades que tenemos en secundario con temarios de más de 50 temas en vez de 4, que es lo que establece el Real Decreto 276. Tenemos esa modificación. Bien, pues ahora se ha introducido otra modificación por la vía del Real Decreto 270 y había un poquito de confusión porque inicialmente en un borrador se indicaba que todas las plazas debían ir por el nuevo modelo, pero después, a la hora de la publicación definitiva en el BOE, se suprimió ese párrafo. Por lo cual, a día de hoy nos encontramos con que hay tres posibles modelos de ingresos y tenemos que tener en cuenta dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, que todos los modelos son de libre concurrencia. Es un principio constitucional, todos tenemos el derecho a participar de los procedimientos para el ingreso en plazas de la administración, así que todos podemos participar en cualquiera de los tres modelos, independientemente de la experiencia que tengamos y demás. Siempre cumplamos con los requisitos generales. Y, por otro lado, y esto en teoría, como lo que se persigue, es reducir la temporalidad. En principio, si se convocan procedimientos por cualquiera de los modelos, esas convocatorias para los distintos modelos no deberían ser simultáneas. Es decir, si convocan el concurso de oposición o el concurso de méritos, no deberían de producirse esas convocatorias en el mismo día. ¿Vale? Porque lo que se busca es, pues, precisamente reducir la temporalidad. Si no puedo participar en distintos procedimientos según cada modelo, pues rompo en teoría el principio por el cual, pues, se ha publicado este rato de grito. ¿Bien? Bueno, nos encontramos dos tipos de plazas. Unas plazas de estabilización y unas plazas de reposición. En el caso de las plazas de reposición, pues, se nos ha hecho saber que las plazas de este tipo se convocarían según el modelo tradicional que establece el Real Decreto 276. O sea, el modelo que tenemos actualmente. Tenemos una primera parte con temas y problemas y una segunda parte con programación didáctica y unidad didáctica. ¿Vale? Eso para el caso de las plazas de reposición. Y luego hay unas plazas de estabilización que serían las que se regirían por la modificación del Real Decreto 270. Y aquí tenemos dos partes. Se establece un modelo de concurso de oposición en la transitoria cuarta de este Real Decreto y el modelo de oposición, pues, consistiría en el desarrollo de un tema y una sola unidad didáctica a nuestra elección. ¿Vale? Lo que sería la prueba práctica, porque aquí había también algo de controversia, pues, la idea que se tuvo cuando se publicó este Real Decreto es que la prueba práctica fuese solo para aquellas especialidades que ya tenían esa prueba práctica extra. Pues, por ejemplo, pues, enseñanza artística, música, especialidades de formación profesional y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de física y química, los problemas no entrarían dentro de lo que se había pensado como prueba práctica en esa segunda parte que está dedicada, pues, a la valoración de la actitud pedagógica. ¿Vale? Y luego también, en una transitoria quinta de este Real Decreto 270, pues, se establece un modelo de ingreso que sería solamente un concurso de mérito. El problema es que en ese concurso de mérito, en ese modelo, pues, ha forzado la legalidad y además la gestión técnica, pues, también es compleja. Bueno, sabemos que el Ministerio, pues, está tratando de coordinar con las distintas comunidades un procedimiento único y, de hecho, pues, le ha hecho llegar a unos borradores de cómo se produciría, que sería el estilo del concurso nacional de traslado. ¿Vale? Pero ya os digo que se ha forzado la legalidad y aquí, pues, bueno, la comunidad que convoque el concurso de mérito va a tener que estar luego pendiente de posibles reclamaciones en el futuro. El tipo al que va a pertenecer cada una de las plazas, si van a ser de estabilización o van a ser de reposición, pues, habrá que negociarlo en las distintas mesas sectoriales de cada comunidad. La cuestión es que, como os comentaba, se suprimió el párrafo aquel en el que decía que todas las plazas debían ir por el nuevo modelo y el Consejo de Estado ha interpretado eso, que tenemos unas plazas de estabilización que van por el decreto 270 y unas plazas de reposición que van por el 276, lo que tenemos ahora. Pero la cuestión es que yo le digo que Comisiones Obreras, pues, ha presentado un informe jurídico y, claro, pues, está siendo analizado. En este informe jurídico se fundamenta que todas las plazas deberían ir por el Real Decreto 270, por la modificación, y en especial, pues, por la transitoria cuarta, según nos han hecho saber, porque dentro de los procesos de estabilización de ese nuevo modelo, pues, el que no presenta una inseguridad jurídica. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, si ese informe jurídico que ha presentado Comisiones, pues, prospera, por lo que tendríamos el modelo del Real Decreto 270 establecido en la transitoria cuarta, ¿vale? Que sería el desarrollo del tema y una unidad didáctica a nuestra elección. También se fundamenta, o por lo menos defienden, ya no solo que el modelo de... O sea, las plazas de reposición también tendrían que ir por este modelo, por el propio enunciado, por el propio texto del Real Decreto 270, sino que también, pues, es lo mismo que se ha hecho anteriormente con las distintas transitorias que se han publicado, como modificaciones al Real Decreto 276. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, teniendo en cuenta ese modelo de sistema de ingresos, el que establece el Real Decreto 270, en su transitoria cuarta, pues, bueno, tendríamos una oposición en la que tendríamos que desarrollar un tema, lo mismo, pues, sería elegido entre los cinco temas que se extraerían al azar de la totalidad del temario, y luego, pues, una unidad didáctica que nosotros ya llevaríamos preparada y sería de nuestra elección. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta si nos fuésemos a presentar según ese modelo, según el concurso y posición que establece el Real Decreto 270? Pues, por un lado, yo sí me gustaría daros alguna sugerencia de cara a la planificación del estudio y a la preparación, pues, de los distintos materiales. ¿Vale? En cuanto a los temas, pensad que de todo el temario, si llevamos preparados del orden de 30, 40 temas, pues, ya la probabilidad que tenemos de que nos toque al menos uno de esos temas que llevamos preparados es muy alta, en el test del 92%, o sea, prácticamente seguro que nos va a tocar. Entonces, yo soy más partidario de llevar un tema muy bueno y más en un modelo de oposición como este, que llevar todos los temas y no llevarlos al mismo nivel de exigencia que podría llevar, pues, una selección de esos temas. Entonces, tradicionalmente, lo que se ha hecho incluso para el modelo que establece el Real Decreto 276, donde tenemos problemas, es hacer una selección de los temas de física y de química que más relacionados están con los problemas. Tenemos unos 25 temas de física y unos 14 temas de química que están directamente relacionados con los problemas que suelen caer en oposiciones. Entonces, yo, particularmente, si me presentase a oposiciones, haría una selección de temas y esos temas los haría coincidir con aquellos temas que guardo en relación con los problemas, ¿vale? Aunque el modelo que finalmente saliese y por el que yo me presentase no tuviese problemas, pues, ya es algo ya que avanzaría, llegado el caso, a los 39 problemas, que es lo que tendríamos, 25 de física y 14 de química, que es más que suficiente, pues, para ir con un porcentaje, una probabilidad muy alta de que me toque alguno de esos temas. Y también, si tengo el tiempo y que puedo dedicarle a prepararlos, pues, hombre, preparar 39 temas es mucho más asequible que preparar la totalidad del tema. Ahora, dentro de cada tema, ¿cómo lo haría para diferenciarme? Pues, yo trataría de diferenciarme las tres partes que componen el desarrollo del tema. Me trataría de diferenciar en la introducción, en el desarrollo y luego también en la conclusión. En cuanto a la introducción, la introducción tiene que ser de elaboración propia, independientemente de que yo pudiese tener un temario base de algún editorial o de alguna academia, yo sí que creo que la introducción tiene que ser de elaboración propia porque al personalizarla y meterle datos de actualidad o algún momento determinante, pues, por ejemplo, en evolución del conocimiento científico, vamos a diferenciar muchísimo nuestro tema, ya nada más al comenzar y vamos a llamar muchísimo la atención del tribunal. Aparte, también, pues, en esa introducción trataría de destacar la relevancia del tema de una manera que despierte la curiosidad de la persona que vaya a leer ese tema. Tenemos personas en el tribunal que van a leerse un montón de temas, pues, vamos a ponérselos fácil y vamos a hacer que estén predispuestos a evaluarnos positivamente. ¿Vale? Intentar evitar, pues, frases manitas, como este tema es muy importante porque, tal, vamos a intentar llamar su atención con noticias de actualidad que conecten con los contenidos que nosotros vamos a desarrollar en el tema y planteando, pues, quizás algún interrogante o algún dato curioso que haga que el tribunal, pues, tenga la curiosidad, pues, de leer lo que nosotros hemos propuesto. Luego, en cuanto al desarrollo, pues, un desarrollo que sea riguroso en el que nosotros vayamos introduciendo distintos aspectos antes del tratamiento en profundidad de un apartado lo que necesitamos para poder luego, pues, profundizar en determinados contenidos y en el que se vayan conectando entre sí los distintos apartados. ¿Vale? Que no vayamos pasando un apartado al siguiente como si fuesen compartimentos estancos y que no entremos a saco en el desarrollo de conceptos que tengas mucha profundidad sin haber presentado antes, pues, lo necesario para contextualizar esos contenidos que estamos tratando. ¿Vale? Y por último, pues, en la conclusión, una conclusión en la que se destaquen los puntos más importantes del tema, pero que no sea una enumeración de esos puntos, sino que sea una redacción que esté hilada, que sea fluida, que sea coherente y que no esté deslavazada. ¿Vale? En la que vayamos conectando además los distintos contenidos que hemos tratado, pues, con posibles aplicaciones tecnológicas, con aspectos relevantes para la sociedad y sobre todo, y ya que estamos concluyendo nuestro tema, que proyectemos ese tema hacia los retos que se plantean a la ciencia en el futuro próximo y que estén relacionados con esos contenidos que nosotros hemos tratado. ¿Vale? Aquí en el mismo vídeo os dejo un modelo de introducción y de conclusión pues para que los tengáis ahí por si le queréis echar un vistazo y compararlos con los temas que tenéis preparados vosotros. ¿Vale? Luego, por otro lado, el desarrollo de la unidad didáctica y aquí hay que tener en cuenta un aspecto clave y sobre todo después de haber visto el borrador de orden por el que se desarrolla el currículo aquí en Andalucía y el que saldrá próximamente en bachillerato. El próximo año tendremos currículo LUNLOE en primero y tercero de la ESI y en primero de bachillerato y al menos aquí en Andalucía las programaciones se van a articular en torno a situaciones de aprendizaje no a unidad didáctica sino a situaciones de aprendizaje que podríamos interpretar como una unidad didáctica que tiene una serie de características es que pues parte de un centro de interés o de motivación del alumnado lo hace partícipe de los procesos de su propio aprendizaje se contextualizan los contenidos a situaciones cotidianas y reales del contexto del alumno y sobre todo se utilizan esos conocimientos que va adquiriendo a lo largo de la situación para elaborar un producto en el caso de que fuese un proyecto o para resolver un determinado reto o un determinado problema entonces las situaciones de aprendizaje difieren de las unidades didácticas tradicionales y se desarrollan a través de una metodología de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos por ejemplo a eso tenemos que tenerlo en cuenta si yo voy a llevar una unidad didáctica el próximo año en junio de 2023 para tercero de la ESO no puede ser una unidad didáctica del currículo LONCE tradicional donde yo vaya a tener pues una serie de secuencias didácticas que más o menos pueden ser independientes entre sí aunque estén relacionadas con un mismo bloque de contenido sino que cada una de esas secuencias va a ir dando respuesta a distintas preguntas guías que yo he planificado para que al final mi alumnado pues acabe dando solución a un problema que yo les planteo al comienzo de la situación entonces yo ya no llevo una unidad didáctica tradicional ni siquiera integrada sino que tengo que llevar una situación de aprendizaje que es diferente que tiene unas características propias que las hacen diferenciarse lo que sería la unidad didáctica que nosotros hemos conocido bueno entonces en la transposición didáctica pues yo tendré que diseñar un andamiaje que lleve a esos aprendizajes significativos a través de la resolución de un determinado problema o a través de la elaboración de un determinado producto si os fijáis en los criterios de evaluación han aparecido en el Real Decreto 217 o en el Real Decreto 243 a nivel estatal y que están apareciendo en los distintos borradores por los que se establece y se desarrolla el currículo en las distintas autonomías si yo baso mi propuesta en la unidad didáctica en una serie de contenidos que voy exponiendo una resolución de problemas me quedo sin tocar la gran mayoría de los criterios de evaluación vamos a tener que trabajar de manera cooperativa vamos a tener que debatir y fundamentar nuestra argumentación en base a los conocimientos que hemos adquirido en el tema vamos a tener que dar soluciones de una manera creativa a los problemas que se han propuesto vaya de lo que es resolver problemas y demás que es lo que tradicionalmente veníamos haciendo con la unidad didáctica del currículo 11 entonces cambia bastante lo que es el enfoque que tenemos que hacer de la propuesta en esta segunda parte de la unidad didáctica en el caso de que tuviésemos el modelo tradicional del Real Decreto 176 en la segunda prueba donde tenemos programación y unidad didáctica tendríamos unidad didáctica igualmente para segundo cuarto de la ESO segundo de bachillerato pero situación de aprendizaje para primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato ¿vale? y donde cambia muchísimo es en el que ya sí o sí vamos a tener que utilizar este tipo de metodologías porque hablamos de situaciones de aprendizaje vamos a tener que proponer un problema a resolver con esos conocimientos y vamos a tener que hacer un desglose de los distintos criterios en indicadores de logro y aquí en el borrador de Andalucía vamos a tener que tener predefinidos una serie de niveles de consecución cinco niveles atendiendo a la a la calificación que después se asignaría a cada uno de esos criterios de evaluación y esos criterios de evaluación están relacionados con aprendizajes que se adquieren de forma competencial con lo cual nuestra propuesta pues tiene que ser una propuesta también competencial y contextualizar la realidad del alumno aparte de eso pues actividades motivadoras como siempre y aquí una sugerencia podéis plantear actividades que sean de carácter lúdico por supuesto y yo de hecho en mis clases lo hago y si alguno de vosotros pues tiene Facebook en la página de Facebook que llevo de aprendizaje basado en juegos pues ahí vais a encontrar un montón de actividades que podéis plantear pero si yo llevo una oposición una actividad de carácter lúdico tengo que tener en cuenta que esa actividad está diseñada y se va a proponer en clase con un determinado objetivo de aprendizaje ¿vale? y yo la llevo porque resulta más motivadora para mis alumnos porque les permite relacionar distintos aspectos de un determinado contenido porque conlleva una serie de aprendizajes que podemos adquirir de manera cooperativa así en un juego cooperativo pero tiene está basada en una serie de principios que a mí me conduce a un determinado objetivo no la llevo porque yo quiero que mis alumnos se diviertan también quiero pero mi objetivo último es que mis alumnos aprendan ¿vale? también tengo que intentar contextualizar dentro de lo posible las actividades que ellos propongan las distintas secuencias a la comunidad autónoma y al contexto del alumnado pues intentamos buscar siempre alguna conexión entre los saberes básicos los contenidos de mi unidad de mi situación con la realidad del contexto andaluz en el caso de Andalucía por ejemplo ¿vale? pues ya sea patrimonio cultural o sea medio físico y natural o algún tipo de particularidad de la comunidad autónoma luego también tengo que intentar fomentar la lectura pues si le echáis un vistazo a la cuenta que llevo en Instagram que se llama también Pablo física y química ahí lo que vais a encontrar son lecturas que yo utilizo en clase es una cuenta más de divulgación a nivel de alumnado de la ESO y son lecturas que yo utilizo en clase que están relacionadas con algunos contenidos de la materia ¿vale? que también le sirve a ellos para entender cuál puede ser un uso ético y responsable que se puede hacer de las redes sociales que es el acceder al conocimiento más allá de lo que es tener un perfil para interactuar con otro usuario en una red social bien pues esos son algunos aspectos que habría que tener en cuenta en la situación de aprendizaje o en una unidad didáctica si vamos a segundo o cuarto de la ESO o segundo de bachillerato y aspectos que habría que tener en cuenta en el desarrollo del tema sobre todo pues bueno por si prospera este informe jurídico y al final pues las distintas comunidades como ya está pasando en algunas que tienen la intención de publicar de publicar sus órdenes por las que se efectúen las convocatorias solamente por el modelo docento excelente y seguramente que tienen por la vía de la transitoria cuarta que sería el desarrollo del tema y la exposición de la unidad vale y si bueno ya os dejo también en el texto del vídeo el correo electrónico pues por si alguien está interesado en tener más información acerca de lo que sería la preparación de oposiciones para el próximo año que ya comenzaría en septiembre ya he comenzado ahora a estructurar los grupos pues si alguien quiere más más información de cómo lo voy a plantear pues que me escriba ese correo y yo le le voy a contar vale bueno pues con esto está todo listo y ya está si tenéis alguna duda y os puedo echar una mano pues me escribís en comentarios y trato de responder por ahí vale venga hasta luego todo listo Gracias.